Hola muy buenas a todos, MainSpain una vez más con ustedes y pues nada, tenemos una clan war de fondo Pues primera vez voy a comentar una clan war La comento nada más para hablar de un tema que llevo ya llevamos una semana y pico Bueno voy a hablar de mí, como siempre digo yo prefiero dar mi opinión Yo ya me sé la opinión de todo Toxilla Squad pero cada uno tiene su opinión y si la quieren dar la dan Como ven corto las veces en las que muero Una clan war que sale muy larga la verdad, al final es muy larga Pero bueno, lo importante, vamos a hablar de un tema que lleva dos semanas ya Y trata sobre que cada vez que mueres, si os habéis fijado, yo aparte lo he cortado más Porque cada vez que mueres en clan war desde la última actualización La pantalla se pone en negro y no puedes ver nada No es el bug este que en el latino pasa, bueno en el europeo muy poco también pero pasa Que hay veces que te matan y parece que te hayan dado las balas negras de la A12 en la cara o no sé Pero bueno, que te matan y se te pone todo en negro, no es el mismo Porque cuando aquí ahora si se te pone en negro lo ves, ves el marcador, si activan Bueno ves el marcador como va la clan war, lo de arriba, el equipo azul y amarillo Ves a la derecha si matan y ves abajo lo de jugador anterior Clic derecho para el jugador siguiente o clic izquierdo para el jugador anterior ¿De qué va? ¿Cómo va eso más o menos? ¿Qué pienso yo al respecto? Bueno chicos, eso la verdad es que desde mi punto de vista es algo innecesario Es algo que a la comunidad OP7 no creo que le guste No creo que le guste y de momento no le está gustando nada Llevamos una semana y casi cuánto, bueno no voy a hablar de emboteo de toxic squad repito Pero lo que decía que hemos estado sin jugar bastante tiempo clan war Simplemente por el hecho de eso, de lo de la pantalla negra Porque la verdad que te deprime, te deprime porque no vale la pena Es algo que pues no sé, cuando mueras o minimizas el OP Ya que el europeo se puede minimizar en el latino no O minimizas el OP para ver Facebook o Youtube o tal O abres Xfire y te pones a hablar O coges el celular y te pones a whatsappiar Vamos, cualquier cosa La verdad que pues no sé, depende como sea la cosa Aquí en el europeo la gente campea más también es verdad Y aguantar, tendrás que estar más tiempo con la pantalla en negro la verdad En el latino ya las rondas se acaban más rápido ya que no campean mucho Aquí se campea porque se juega estratégicamente En latino, aquí se juega más estratégico En latino solo van a matar, a matar, a matar y a matar La clan war que tenemos de fondo, creo que acabo 13-8 Pero eso es lo de menos, lo que importa es que la ganamos Porque es clan war, no player war o jugador war Vamos, que es guerra de clanes Y lo que importa es que el clan gane A mí me importa un culo y tres tetas como quede al final de la partida Al final de la clan war lo que me importa es ganar Pero bueno, comentando sobre el tema Sobre la partida, sobre la clan war Que estoy jugando con la escarache Las reglas eran no escopetas, no vector, no tanker Y un HD for team, o sea un HD por equipo El HD es height damage, calibre alto Con lo cual de mi equipo yo era el que llevaba el calibre alto O sea la SCAR y de su equipo lo llevaba otro Estas reglas están muy bien porque digamos que no es ni todo HD Ni todo, un poco de todo, digamos que es un mixto Ahí ven que ya cambiamos al amarillo y al amarillo pues empieza a matar un poquito más En el azul no mataba casi nada Pero hablando sobre el tema de la pantalla negra Como decía que es algo que es innecesario Que no creo que esté contento con eso nadie Que la verdad es que no puedes ver el movimiento de tus compañeros O quedarte con la cámara de un muerto O pues no sé, algo estratégico, ¿no? Algo que te pueda aportar algo a ti o a cualquiera No sé ahora mismo si en el latino esto está Porque no he jugado, me agradaría, me gustaría que en el latino Que me informaran en los comentarios Que me dijeran que si está o que no está Pero bueno, ¿qué más comentarles? Bueno, la Clan War Bueno, voy a hablar un poco sobre lo que dice la gente De que yo campeo o tal En todas las Clan War Vale, nosotros, o sea yo, no campeo Eso lo que yo hago que es quedarme en B abajo O quedarme en B dentro O en Arrow quedarme en B abajo escondido en la pared Pues eso es estrategia, ¿eh? No es campear Eso si lo haces en una sala free Posiblemente se pueda denominar campear Y posiblemente, digo, porque si a ti te importa en una free Que gane tu equipo, aún aún no es campear Pero eso si, en free normalmente A mi, por ejemplo, en free Cuando juego en charles o en free No me importa mucho, la verdad Si pierde mi equipo o no Ya que juego solo para divertirme yo En single, o sea, en singular Ay, que se me cae el micro LOL Juego para divertirme yo Ya no me importa si ganamos o perdemos el equipo Pero eso si, en Clan War Ya juego para divertirnos el clan en completo Entonces lo que yo haga Yo pienso siempre si voy a perjudicar haciendo algo o no Por ejemplo, aquí ya habéis visto antes que He ruseado ya, he ruseado una vez O sea, no me he quedado protegiendo B Y antes de rusear, ya lo he dicho He dicho, chicos, voy a rusear Y me han dicho, bueno, pero ten cuidado, tal Avisas para jugar estratégicamente Otra de las cosas importantes Es avisar para hacer cualquier cosa Cualquier casa, cualquier cosa O sea, tú dices, mira, por ejemplo Ahora me he pinchado, digo, pues mira Me voy por aquí, no, no, está aquí, ve arriba Aunque ellos vean el punto rojo Tú tienes que ayudar y aportar algo Cada dos segundos aportar algo Que puede ayudar al clan Ahora, como veis, ya empiezo a rusear un poco Ruseo diciéndolo Aviso porque voy a rusear Digo que voy a rusear Y si digo que yo voy a rusear Pues los demás normalmente no rusean Porque si ruseamos todos Pues ya podemos arriesgarnos bastante Habéis visto ahí a un compañero Al duque que se había puesto bajo ventanita Pero eso es estrategia también Porque no había ruseado Se había quedado ahí un poco En posición estratégica Y como habéis visto se ha cargado a uno Y ya nos deja con máximo número de jugadores Pero bueno El tema más importante Del que quería hablar hoy Y comentar Ha sido el de la black screen O sea, el de la pantalla negra Que espero que no lo hayan puesto en el latino Espero por ustedes Ya que, pues no sé A ustedes sé que les va a joder Sé que les va a amargar Los días Pero, pero, pero Nosotros estamos últimamente jugando Muy pocas clan wars Por este tema Que no nos gusta la verdad Porque para ver una pantalla en negro Pues al menos que nos pongan un póker Que todos los que Todos los que quedemos Todos los que muramos Que podamos jugar un póker entre nosotros O que pongan un juego Un minecraft Un pacman No sé Algo que te haga distraerte Pero bueno chicos Como siempre digo Espero que les guste esta manera De comentar la clan war Espero que les guste más que poner música Pero bueno chicos Espero su opinión de verdad Y pues nada chicos Como siempre digo Like, favoritos Compartir Y nos vemos Hasta la próxima